Hola, mi nombre es Jonathan Velásquez y los invito a que conozcan el Museo Departamental de Ciencias Naturales en la versión número 62 de la Feria de Cali. El museo contará para la semana de la feria con un recorrido guiado por la exposición permanente de ecosistemas terrestres y marinos, una exposición de arqueología urbana llamada Cali Revive tu Patrimonio, donde podrán conocer los vestigios de la Cali de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Invitados todos a participar de la Rota a los Museos. Vení a sentir la salsa y la alegría aquí en el Museo Departamental de Ciencias Naturales.